yo voy a llegar al tubo blanco no vaya a ver para arriba no vaya a ver para arriba asegúrese y tire la cuerda porque lo llevo ahí atrás asegúrese ahí que está plano y tire la cuerda más para abajo vamos a pasar a ver si nos va a pasar pasos mira, dale la mamá mira que la verdad segura nosotros tenemos eso es eso, busque eso hágale, hágale calma, calma ya ya